A continuación, una detallada presentación sobre la situación del sector a cargo del licenciado Ariel Schale, director ejecutivo de la Fundación Proteger y de la licenciada Julieta Lustó, economista jefe de la Fundación Proteger. Hola, buenas tardes. Bueno, muy bien. ¿Ahí tengo el sonido ya? Sí. Bueno, bienvenidos a todos por nuestra parte a esta Protextil 2016. Vamos a ir rapidito porque se nos demoró mucho el tiempo al inicio. Una enorme alegría poder ver esta platea repleta. Pedimos disculpas a la gente que está de pie. Estamos trabajando con el hotel logísticamente para ver si podemos incorporar algunas filas de sillas. Además, hemos colmado el Hilton y hemos superado el récord de acreditaciones. Más de 1.100 empresarios hoy nos acompañan en este evento que no pierde su identidad y nos reúne a la gran familia de la cadena de valor textil indumentaria. Como todos los años, vamos a intentar con Julieta de brindar el estado de situación de la cadena de valor, poder recrear el entorno global en el que nos estamos manejando y, bueno, como siempre, el set de propuestas y cómo vemos la visión hacia adelante, las perspectivas de nuestra cadena de valor. Para empezar la presentación vamos con una primera placa que nos da un poco la síntesis de los indicadores que marcan el nivel de vitalidad de nuestra cadena de valor en un año muy complejo, muy complicado, muy duro para todos los que integramos esta cadena, con niveles en las ventas, en el canal de consumo masivo, básicamente al por mayor, con caídas de 20% interanual, en shopping de menos 12% en términos reales, supermercados, la venta de indumentaria y confecciones del hogar que no presentan variaciones en los primeros 9 meses del año y con ventas minoristas en base a CAME, con caídas que oscilan el 8% de las ventas interanuales 2016-2015. Respecto al nivel de actividad industrial, nuestra capacidad, nuestra actividad de producción, de manera estilizada para toda la cadena tenemos una caída de menos 25% y un uso de capacidad instalada que creemos vamos a estar cerrando el año en un 65%. Actualmente oscila entre el 65% y el 70%, se está demorando la entrada del invierno, por eso creemos que el último trimestre no va a tirar tan fuerte tampoco y vamos a estar seguramente utilizando el 65% de nuestro uso de capacidad instalada. En materia de mercado de trabajo, las estadísticas oficiales del INDEC marcan durante el primer semestre, vamos a tener el tercer trimestre recién a mediados de diciembre, pero durante el primer semestre marca las caídas que figuran en la placa respecto de obreros ocupados y de horas trabajadas. Parecen pequeños descensos, pero en esos niveles tenemos más de 10.000 puestos de trabajo en zona de riesgo. Un sector externo que presentó una variación positiva en las importaciones, de más 15% y un desplome de nuestras colocaciones externas, de nuestras exportaciones en un 47%. La buena noticia viene por el lado de la inversión, como siempre, es un sector netamente inversor que renueva su infraestructura productiva, motivado también por decisiones de inversión de años anteriores, la proximidad de IDMA y básicamente una devaluación muy anunciada, hicieron precipitar decisiones de inversión. Es una serie muy certera de seguir porque al no tener producción nacional de bienes de capital, siguiendo la serie de importación de bienes de capital del sector podemos tener un termómetro muy certero de la vitalidad de nuestras decisiones de compra de bienes de capital. En síntesis, vamos promediando un año donde se confluyeron dos fuerzas, la caída del mercado vía el deterioro del poder adquisitivo de nuestra población y el aumento de las importaciones que provocaron dos efectos, la reducción del mercado de los textiles en Argentina, pasamos de 500.000 toneladas en el 2015 a 425.000 toneladas, estimadas para el 2016 y con una pérdida de la participación de la industria nacional en su rol de proveedor del mercado, pasando de 50 puntos a 45% del mercado. Estos son los datos duros, fuertes de la cadena en forma general, pero bueno, la economía se construye a base de expectativas, expectativas que monitoreamos a través de la encuesta trimestral que realizamos en la Fundación Protegera, más de 150 empresas. Julieta tiene los resultados principales de estas expectativas. La preocupación de las empresas ya se exponía en mayo cuando realizamos la encuesta sobre las perspectivas que tenían las empresas para el tercer trimestre del año 2006. Una de las preguntas que hacemos es cuál es el principal problema que esperan enfrentar para ese trimestre. Y vemos que hay un cambio en lo que pensaban las empresas para el tercer trimestre del año 2015 y lo que plantean para este trimestre de 2016. Mientras para el tercer trimestre de 2015 el principal problema era la disminución de la rentabilidad, hoy las empresas plantean que la caída de las ventas es el principal problema. Y se observa también que la competencia de productos importados pasó a ocupar el tercer lugar cuando en el año 2015 era el quinto lugar. Las perspectivas negativas de las principales variables también fueron informadas por las empresas del sector en esta encuesta. Las empresas nos dijeron que un 72% esperaba caídas para el tercer trimestre de 2006, que más de la mitad esperaba disminuir el uso de su capacidad instalada, un 39% esperaba reducir su dotación laboral y dos de cada tres empresas planeaba reducir sus horas trabajadas. El impacto de la caída del mercado interno se vio compensado y potenciado, como ya comentó Ariel, por el aumento de las importaciones. En los primeros nueve meses del año ingresaron 23.400 toneladas adicionales, lo que implica que aumentó un 15% las toneladas importadas. El 89% de este ingreso de toneladas se dio en los primeros seis meses del año, lo que estuvo relacionado con el stock de high pendientes del año pasado. A partir de julio, donde empieza a regir el esquema del CIMI, se observa una caída en las importaciones, que son las del año 2016, son las del color oscuro negro, pero lamentablemente en agosto y en septiembre vuelven a crecer las toneladas importadas, aunque en un porcentaje menor de crecimiento. Es importante destacar que no solo impacta el aumento de las toneladas importadas, sino que hay cuatro fenómenos o elementos a considerar en relación a la composición de las importaciones que agudizan el problema. Como primer elemento es que los rubros que tuvieron mayor crecimiento fueron los que están al final de la cadena. Si bien las importaciones de hilado crecieron un 26%, las de tejidos planos un 24%, las de confecciones para el hogar y las de prendas de vestir fueron las que tuvieron el mayor aumento, lo que impacta no solo en la demanda de estos productos al final de la cadena, sino que repercute también en la menor demanda de productos como hilados, tejidos y el resto de insumos textiles. El otro hecho que habla de la composición que tuvieron las importaciones en estos nueve meses es que el mayor crecimiento fueron en aquellas posiciones que son sustitutas de la producción nacional. La Fundación Proteger divide a las importaciones en las posiciones textiles de acuerdo a tres colores. En rojo aquellas que son sustitutas de la producción nacional, cuyo ingreso a las importaciones afectan directamente a los productores locales. En amarillo aquellos que hay capacidad instalada, pero en un contexto de gran demanda puede ser necesario que sea necesario abastecer con importaciones. Y en verde aquellas que no tienen producción nacional. Lo que se observa es que en estos nueve meses del año cambió la composición y cayeron las importaciones en color verde, es decir, las que no tienen producción nacional, y aumentó la participación de las que sí tienen producción nacional, que son las que están en rojo, que pasaron de ser un 26% a ser un 35%. Es importante destacar que las amarillas eran aquellas que contaban con capacidad instalada, pero que en un contexto de gran demanda quizás era necesario compensar con importado. Hoy, en un mercado que se cae, estas importaciones son casi un color rojo o naranja, por lo cual podemos decir que en estos nueve meses del año, todo lo que importó, es decir, el 81% de lo que ingresó es sustitutivo de la producción nacional. Esto también se observa a nivel de rubro. En cada rubro, el porcentaje de posiciones en rojo, que son las sustitutas de la producción nacional, es el que más aumento tuvo. Se observa en hilados y particularmente en prendas de vestir y confecciones para el hogar. El tercer punto a tener en cuenta es que las importaciones de estos nueve meses, el 63% de ellas provienen de países de Asia, de China, de India y del sudeste asiático, que son también los orígenes más dinámicos, los que más crecieron en estos nueve meses. China un 21%, India un 52% y el sudeste asiático un 18%. En este contexto de caída de mercado, que los más dinámicos sean estos países, da cuenta de una gran competencia desleal, considerando los costos y los salarios que hay en estos países. Y finalmente, el cuarto punto a tener en cuenta es el gran dinamismo que ha tenido el canal comercial. Son los supermercados y los mayoristas los que más han importado durante estos nueve meses. Lo que da cuenta del inicio de un proceso de reversión de la sustitución de importaciones de estos últimos años. Y es este canal mayorista el que más ha aumentado sus importaciones en el último mes, aumentando un 125% las compras al exterior. Seguimos con ahí. ¿Sigo yo? Sí, seguimos. Bueno, eso sigo yo. Además de las importaciones sometidas a la administración del comercio, nuestro mercado tiene dos causes que abonan a la competencia, integran el mercado de los productos textiles y de indumentaria. Un segundo cauce es el contrabando. El tercero son los amparos. Vamos a desmenuzar contrabando y amparos con cierto detenimiento. Usando la fuente estadística del Comptrait de Naciones Unidas, los países depositan cada junio de todos los años su base de comercio exterior. Para estimar como método las importaciones no registradas, decimos elegantemente, técnicamente, al contrabando. Nosotros preguntamos en esa base a China cuántos productos textiles se ha exportado a la Argentina durante el año 2015, que es la última base disponible. China nos responde, 984 millones de dólares envíes de textiles al puerto de Buenos Aires. La aduana argentina, de esos 984 millones, registra oficialmente solo 539. Esta estimación que está comprobada estadísticamente en términos de ya el prolongado periodo que tenemos de monitorear el proceso de importaciones no registradas, nos ponen en 2015 en un año pico de la práctica del contrabando. Sumados estos 6 años son más de 1.800 millones de dólares no registrados. Prácticamente cada 6 años se agrega un mercado completo de valores comerciales en la Argentina. Había el contrabando comercial que le da peso y magnitud al fenómeno que estamos describiendo. 1.800 millones de dólares a 300.000 dólares promedio. Estamos hablando casi de 6.000 containers en estos 6 años. 1.000 containers anuales. Son 3 containers por día de 40 Q que ingresan sin ningún tipo de posibilidad de administración del comercio, en forma ilegal, destruyendo industrias y trabajadores argentinos, eludiendo impuestos y consolidando una práctica desleal que también es muy característica en nuestros mercados. A pesar de que algunos todavía siguen sosteniendo que este es un mercado protegido para algunos pocos piolas que se aprovechan de él, no, nuestro mercado está participando en un 50% de importaciones absolutamente registradas como marcamos, 500.000 toneladas en el 2015, 250.000 provistas por la industria nacional, 250.000 por los productos importados con los cuales competimos día a día, codo a codo, sin contabilizar estas maniobras ilícitas que ensucian las prácticas comerciales de nuestro sector y destruyen a nuestra industria nacional. La segunda picardía que reina en nuestro mercado es la que sucede por básicamente los canales mayoristas que recién Julieta comentaba, que son los más dinámicos en términos de ingresos de productos y que utilizan, usan intensivamente el mecanismo del poder judicial vía recursos de amparo para eludir la práctica de la administración comercial llevada adelante por el Poder Ejecutivo Nacional. Una práctica recurrente, pero bueno, en esta situación de recesión que estamos viviendo en el mercado textil argentino, estas prácticas cada vez son más intolerables. Es imposible tener una política comercial eficaz en la Argentina mientras el Poder Judicial siga funcionando como un bypaseador serial de la administración del comercio llevada adelante por el PEN. Esta es una situación básicamente injusta. Desde esta tribuna la hemos denunciado, la denunciamos hoy nuevamente y las vamos a seguir denunciando hasta que se acabe. Es injusto saber que jueces otorgan amparos a sociedades absolutamente truchas, vidas empresariales de no más de 6 meses, 8 meses de un quit, que opera por decenas de millones de dólares, que importan decenas de miles de toneladas de productos textiles, que bypasean el control de la administración del comercio y destruyen puestos de trabajo, industria nacional y trabajadores de nuestro sector textil. Esta es una situación que de esta tribuna denunciamos, le decimos al Poder Judicial y a los jueces particularmente que están siendo observados, básicamente del penal económico y del administrativo contencioso, varían las estrategias de uso de esto, pero están siendo observados, los estamos monitoreando y vamos a llevar adelante todas las medidas legales, procedimentales correspondientes para presentar frente al Parlamento argentino los pedidos de juicio político a estos jueces que no hacen más que amparar delincuentes. Porque cada vez que un juez ampara a estas sociedades truchas, sin ningún tipo de trayectoria en nuestro mercado, integradas por personas absolutamente insolventes, cada vez que un juez ampara a estas sociedades, está desamparando a la industria nacional, está desamparando a los industriales argentinos y básicamente y fundamentalmente desamparando a nuestros trabajadores. contrabando, amparos, tremenda penetración de las importaciones, vamos a seguir defendiendo a este sector desde la Fundación Proteger con nuestras propuestas, seguimos con... Con un panorama internacional. Sí, a ver cómo nos movemos en este contexto, cuáles son los hechos estilizados que hoy caracterizan al mercado global en el cual estamos operando en este contexto en el mercado local. Juli. Bueno, hoy estamos en un contexto donde la Organización Mundial del Comercio pronostica que va a ser el año que tiene la menor tasa de crecimiento del PBI y del comercio mundial desde la crisis financiera internacional. Esto se debe a la desaceleración del crecimiento de China que impactó en el precio de los commodities en los últimos años, en la incertidumbre que generó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y el crecimiento de los discursos anticomercio o proteccionistas como se escucharon en el marco del debate presidencial de Estados Unidos. Es importante remarcar que hoy hay más de 42.000 medidas que afectan el comercio, medidas no arancelarias. Esto implica que se multiplicaron por 12 la cantidad de medidas que había cuando se creó la Organización Mundial del Comercio en el año 95. De estas 42.000 medidas, Argentina solo tiene 638, ocupando el puesto número 44, en un ranking donde el país más proteccionista es Estados Unidos, que tiene más del 10% de las medidas totales. El 84% de estas medidas son medidas técnicas, es decir, son reglamentos o medidas de resguardo de la salud o el medio ambiente, que tienen la característica que son complejas en su implementación, por lo cual se hace difícil medir cuál es el verdadero impacto en el comercio. A nivel textil también han crecido las medidas específicas del sector. Hoy hay 738, de las cuales Argentina dentro de la OMC aparece con 6. Una son las licencias, cuatro son anti-dumping y una es en realidad un obstáculo técnico relacionado a artefactos de gas, por lo cual no es estrictamente textil. Pero lo que es importante remarcar acá es la gran coincidencia que hay en el puesto que tienen los países en el ranking de países con mayor cantidad de medidas textiles, que es el color celeste, y el puesto que tienen entre los exportadores textiles, que es el color azul. Entonces, lo que muestra este gráfico es que los grandes exportadores textiles y productores textiles son los que mayor cantidad de medidas no arancelarias textiles tienen. Finalmente, para dar un panorama de cómo está el sector textil y de prendas hoy, vamos a ver cuatro hechos en relación a las exportaciones e importaciones de textiles y prendas. En relación a las exportaciones textiles, vemos que la variación entre 2015 y 2010, los países que más han crecido son China, Turquía, India y Pakistán. Y a nivel de exportadores de prendas, se observa en el último año el gran crecimiento que han tenido, mientras los otros orígenes han caído, Bangladesh, Vietnam y Camboya. Estos países, Bangladesh y Vietnam, son también grandes importadores de productos textiles, lo que marca que se han insertado en la cadena global de valor como importadores de textiles y plataformas exportadoras de prendas. Y finalmente, a nivel de importadores de prendas, lo que vemos es la gran caída que presentan los principales destinos en las importaciones, los grandes centros de consumo como la Unión Europea, Japón, Canadá, lo que da cuenta de que hay un mercado, que falta mercado para poder colocar estos productos en el mundo. La consolidación de estos países de Asia, en el sector textil, China, India, Pakistán y en prendas de Bangladesh, Vietnam y Camboya, da cuenta de una relocalización del sector en aquellos países que tienen mano de obra barata. Y esto se observa cuando vemos que el 70% de las exportaciones de prendas provienen de estos países que están en el gráfico. Y todos tienen la característica de que cuentan con salarios para la producción de prendas de menos de 300 dólares mensuales. Bien. Podemos hacer un resumen hasta aquí de lo que estamos viendo. Es decir, un entorno global con estos hechos estilizados, una contracción, menor dinamismo en el crecimiento del comercio, tanto del comercio como de la producción a nivel mundial. Una creciente utilización de las medidas no arancelarias. El comercio en general se está desplegando hoy bajo esa maraña de 44.000 medidas no arancelarias. El mundo está yendo hacia senderos de administración y protección de sus mercados de producción y de trabajo. Basta solo con ver la densidad del tema en los debates presidenciales de los Estados Unidos, donde los dos candidatos, no sé si califican para ser presidente de Estados Unidos, pero para ser socio de la Fundación Proteger, les da perfectamente. La consolidación del proceso de relocalización, cada vez peores prácticas de proceso de producción en países con peores condiciones de trabajo, se van consolidando como plataformas de exportación de prendas, fundamentalmente de producto terminado de exportación del comercio internacional, en paralelo con la caída y la contracción de los grandes mercados de consumo desarrollados del mundo, lo que hace, como siempre, poner en alerta a esta sobreproducción latente que busca mercados tan extraordinarios como el nuestro, digamos, para poder realizar esa producción. En un mercado local, el nuestro, que termina un año recesivo, con caídas en las ventas, caídas en la producción, caídas en los niveles de empleo y con expectativas inciertas respecto de cómo es el devenir de la sustentabilidad de este proceso. Tenemos en el próximo panel a los macroeconomistas, que espero pongan luz en este tema. En este ámbito hostil en el cual se despliega el sector textil e indumentaria de la Argentina, hostil por el grado de competencia y la calidad de competencia que tenemos, se nos exige o se instala en el ámbito de la opinión pública el tema de, además tenemos que ser competitivos, digamos. Podemos seguir con las láminas. En esto, ¿qué hemos hecho? Cuando uno habla de competitividad, en realidad está hablando de un fenómeno complejo, al menos conformado por dos grandes elementos. Por un lado, la eficiencia del sector del cual se habla, sustentada sobre la competitividad sistémica del país. Estos dos elementos son los que, en términos globales, dan como resultado una competitividad de un sector de actividad como el nuestro. Estos temas tan instalados en la opinión pública y también acicateados desde el gobierno. No olvidemos una declaración del Ministro de Hacienda, Prat-Gay, que nos mandó a ponernos los pantalones cortos y hacer ejercicios para poder competir. Bueno, la idea de la Fundación fue dar el debate a ver quién se tiene que poner los pantalones cortos. Por eso, descomponemos a la competitividad con estos dos elementos, eficiencia sectorial versus competitividad sistémica. ¿Qué aparece en el tema de la eficiencia sectorial? Bueno, tomamos para demostrar que somos eficientes a nivel globales, un indicador que realiza la Federación Internacional de Industrias Textiles, que precisamente es un indicador que mide eso, la eficiencia en el uso de los factores de producción. Es un indicador que mide la eficiencia a pie de cada una de las máquinas. ¿Cuánto usamos de tanto de energía para una determinada cantidad de producto final? ¿Cuánto usamos de insumos para producir esa cantidad de producto final? ¿Cuántas horas, hombre, utilizamos para producir esa cantidad de horas de producto final? Y es una metodología que sigue nueve países, los grandes nueve países textiles del mundo. Nosotros reprodujimos esta metodología para la Argentina. Son 16 productos los que sigue esta serie metodológica. Nosotros estilizamos en los cuatro principales. Y ese indicador toma siempre 100 a Italia como país de referencia. Como ven, Argentina siempre está por debajo de los niveles de uso. Somos más eficientes que Italia. 25 puntos, por ejemplo, en Islatura de Algodón, donde Italia necesita 100 puntos de este índice y nosotros solo 75. Así se lee. Tenemos en tejido plano, tejido de punto, cosas por avanzar, pero somos claramente a nivel de la reproducción de este índice un sector competitivo a nivel global. ¿Qué ocurre? Cuando ese producto a pie de máquina trasciende los frontones de nuestras plantas, bueno, empieza ahí un tren fantasma, estación por estación, todas pertenecientes a la competitividad estructural de la Argentina, con variables que son ajenas a las decisiones de nuestros industriales y que conforman el entorno competitivo nacional, que básicamente atenta contra la eficiencia sectorial. ¿Cuáles son los ingredientes de este indicador de competitividad general de la Argentina que es basal al nivel de competitividad sectorial de nuestra cadena de valor? Bueno, por supuesto, la calidad de la infraestructura productiva, el clima de innovación y la voluntad del Estado Nacional en el aporte a la agenda de innovación y desarrollo, la eficiencia de los mercados de bienes y consumo, el tamaño de mercado que nos da posibilidad de escala, el desarrollo de las instituciones, todas variables que se consideran para ver cuánto competitivo es un país respecto de otro. Por supuesto, el entorno macroeconómico y cantidad y calidad del servicio de salud y de educación. Bueno, veamos cómo está la Argentina calificada en este indicador general de competitividad basal. Hay tres grandes organizaciones, Banco Mundial, la agencia, la consultora Deloitte, pero vamos a poner, y dado el apuro, el foco en el indicador global del World Economic Forum, el foro económico mundial, más conocido como el foro de Davos, que hoy está tan de moda, bueno, el índice de competitividad global de la Argentina respecto de todo el mundo, ocupamos el lugar 104 de 138 países, un lugar pésimo. La calidad de nuestra infraestructura, 85 de 138. Estamos mal, pero estamos un poquito mejor que el nivel general. Lo que ahí está traducido como tasa impositiva total, es la presión impositiva sobre el sector de actividad. Somos el peor país del mundo en términos de presión impositiva sobre la actividad productiva. Que además se desagrega en otros indicadores, como bueno, cuánto incentiva el sistema impositivo de un país a invertir o a dar trabajo. Bueno, ocupamos siempre los peores lugares, 135, 138, o la Argentina ocupa el 131 como incentivo a contratar trabajo de 138 países. El desarrollo del mercado financiero, pésimo, el subdesarrollo del mercado financiero local, diríamos para esto, tenemos el panel de competitividad donde creo que el licenciado Vicente Donato va a ilustrar sobre este punto todo lo que tiene que desarrollarse el sistema financiero para ser realmente un articulador y un facilitador de los procesos de producción en Argentina y no al revés como sucede hoy que es un verdadero obstáculo. Así que los pantalones cortos se los tiene que poner el Estado poniéndose al hombro estas políticas públicas que mezclen estas performances de factores estructurales de nuestra competitividad y que nos permitan a nosotros potenciar, cristalizar y materializar lo eficiente de nuestra producción sectorial. Discusión de la competitividad siempre adecuada, siempre pertinente, la vamos a dar en todos lados. A mí me gustaría que esta discusión también la den en Bangladesh, en Vietnam, donde ellos intenten ser tan competitivos como nosotros en términos de derechos, de integración del mercado de trabajo, de derechos de nuestros trabajadores, porque pareciera ser que la obligación es la de ir pauperizándose y esto me parece peligroso en términos de la discusión, no obstante, la damos, decimos, quieren que seamos competitivos, somos competitivos, hagan su tarea desde la política pública. Continuamos con la otra placa, se mezcla el tema de la competitividad con qué cara está la ropa, son todos comentarios que uno escucha cuando termina de trabajar, prende la radio, vuelve a su casa y escucha estas cosas. Qué cara está la ropa, generalmente hablan de la ropa de marca vendida en Shopping Center, que es la ropa que marca opinión pública, son de donde se viste básicamente el ámbito político y los periodistas de las radios. Obvio, la ropa de marca es cara, es casi una tontera afirmar eso, es como decir, qué caro están los Mercedes-Benz en la Argentina. Son productos ambicionales, no obstante, sacando también esta cuestión de brecha entre ingresos y aspiraciones de consumo, este año hicimos un gran trabajo con la Cámara de Indumentaria, desagregando, bueno, qué compone un ticket de un Shopping Center como sectores que participan de ese ticket. Bueno, la placa lo dice todo. El costo de la mercadería vendida, el costo de producción de la mercadería vendida, ya ensobrada, empaquetada, con código de barra, lista para vender, no explica más del 20% del valor de ese ticket. 1.500 pesos de un jean vendido en Shopping Center, tiene un costo de fabricación de 300 pesos. Esta es la realidad. Los otros 80% del ticket, se explica cómo está desmenuzado en la placa, vale decir que estos son, digamos, la visión directa del último eslabón hacia el consumidor final. Si hiciéramos un ejercicio del tipo de distribución funcional del ingreso, en la economía cada ingreso que se genera se lo apropian tres sectores, el capital, el trabajo y el Estado. Dijimos, ¿cuánto se apropia el Estado de cada peso generado por nuestra cadena de valor? El resultado, utilizando criterios muy conservadores, es del 45%. El Estado se apropia del 45% de los ingresos generados en nuestra cadena de valor vía esa presión fiscal que nos ubicaba como peor país del mundo en términos de presión fiscal. Y les digo que es una estimación conservadora. Faltan considerar impuestos, sellos, combustibles internos y hacer algunas cuestiones más de cálculo refinado, pero la base y el piso de esa apropiación es del 45%. Ese Estado que nos dice que tenemos que ser competitivos es el que se nos pone encima y funciona verdaderamente como un estorbo. Seguimos con la presentación. Es decir, una competitividad afectada por lo que nosotros conocemos, la alta presión impositiva, la dificultad del acceso al financiamiento, los altos costos financieros, costos logísticos más caros de la región, infraestructura edificitaria y altos costos laborales. Todos temas que hemos impuesto en el transcurso del año sobre la agenda pública nos han imitado cámaras, sectores, esa remera descuartizada apareció como un auto descuartizado y a DEFA explicando, guarda, que nosotros somos caros pero no es culpa nuestra tampoco, los servicios logísticos, han replicado esta experiencia exitosa, cosa que nos pone muy bien y hemos ayudado a instalar estos temas en la opinión pública que nos preocupan a todos. Un tema que queremos instalar novedoso todavía para la opinión pública es un tema que afecta mucho al último eslabón de nuestra cadena, que es la incidencia de la renta inmobiliaria en nuestro sector sobre, hicimos un estudio, este es un estudio extraordinario realizado por el licenciado Mariano Kestelboin, financiado por la empresa Teneplatex y muy reciente donde muestra también el diferencial de costos de la renta inmobiliaria entre Buenos Aires y el resto del mundo. Cuando el alquiler, para decirlo vulgarmente, pesa entre 14 y 17% del ticket en Miami, esta relación es del 3-4%, o sea, son factores, todos que multiplicamos, pagamos 5 veces más las cosas de cualquier servicio respecto del mundo. El cuadro y la placa habla por sí solo. Este es un tema que queremos instalar, nos parece que también es un sector que tenemos que pedirle al gobierno que reglamente su participación y pueda poner algún marco normativo para que nuestra cadena pueda retener parte de esa renta que otro sector que no genera el valor que nosotros estamos generando se apropia. En síntesis, para ir terminando, la política pública tiene una tarea central en el día de hoy, es tiempo de la gestión, tenemos dos grandes derroteros como objetivos, recuperar el mercado que perdimos este año es una tarea central y por supuesto avanzar, tomar el guante del convite y avanzar en la agenda de competitividad que por supuesto va a repercutir positivamente en nuestros erosionadísimos márgenes de rentabilidad con el que estamos operando y también vamos a mejorar la accesibilidad de nuestros productos, la accesibilidad de nuestros productos a nuestros consumidores. Un simple repaso sobre las principales líneas de acción, el mercado interno se recupera con una política comercial muy fuerte manejada desde la convicción de la política que requiere una política de desarrollo industrial. No olvidemos que todo lo que hemos conseguido en los últimos años ha sido en base al fogoneo del proceso de sustitución de importaciones, eso no puede ser abandonado, tenemos empresas sin trabajo porque los canales comerciales nos han abandonado y es algo que la Fundación Proteger no vamos a permitir, estamos trabajando junto con el gobierno para que entienda esta situación y revierta este detenimiento del proceso de sustitución que tanto daño nos ha hecho en este proceso. Para fortalecer la política comercial estamos pidiendo normas técnicas, estamos trabajando con normas técnicas para fortalecer el proceso de administración del comercio, linkeadas al sistema de licencias no automáticas, esto no es revolucionario, es lo que está haciendo el mundo, somos nosotros lo que estamos haciendo, el mundo se protege así y los principales países textiles y exportadores textiles practican la administración del comercio vía normas técnicas. La presencia del flamante nuevo director de aduana implica avanzar en una agenda de nuevos procedimientos aduaneros de mayor control para terminar con la liviandad en los despachos de importación y mecanismos de integración productiva que incentiven a nuestras cadenas comerciales a comprar producto nacional en detrimento del importado. Finalmente, en competitividad, lo que ya he dicho, parques de la confección, parques industriales de la confección, los problemas de la industria se solucionan con más industria y no con menos industria, incentivos a la inversión, el pago de aportes como pago de IVA puede ser una alternativa que se está evaluando en el gobierno y avanzar en toda la agenda de competitividad sistémica como parte de la agenda de Estado. Decimos en la Fundación Proteger que vamos a estar dispuestos siempre a colaborar para poder intentar enriquecer la concepción, el diseño y la aplicación de políticas públicas que beneficien a nuestra cadena de valor. Un concepto final para terminar. Hace 10 años, en el seno de la Fundación Proteger, se acunó un término, el de industrias sensibles, para estar bajo el paraguas de otras industrias, hermanas y colegas, manos de obra intensivas. Una categoría que nos ayudó muchísimo a instalar nuestra visión en la opinión pública, en la agenda pública y hemos conseguido buenos avances desde esa concepción. Lo cierto es que fue una concepción ligada a nuestras debilidades más que a nuestras fortalezas. Hoy en esta protextil queremos invitar a las cámaras colegas que hoy, por supuesto, se congregan también en este evento. Veo ahí a la hermana y amiguísima cámara del calzado, a Madera Inmueble, a los juguetes, los marroquineros, a todas las cámaras que nos siguen, a poder instaurar un nuevo concepto. Porque no somos lo que éramos hace 10 años, hoy somos más fuertes, tenemos más poder para poder plantar nuestras banderas y virar hacia el concepto de industrias vitales, porque sencillamente nos consideramos vitales para terminar con el flagelo de la pobreza y la indigencia en la Argentina. Nos consideramos un sector vital para seguir consolidando nuestro mercado de trabajo, somos vitales para generar nuevos puestos de trabajo, somos vitales para irradiar en nuestra sociedad la cultura del trabajo, somos vitales para desarrollar todas las regiones de nuestro país, somos las industrias vitales para seguir potenciando el valor agregado de nuestro país, somos también las industrias vitales para difundir la calidad del producto que producimos a todo el mundo, somos las industrias vitales que debemos estar presente en cualquier agenda que nos ponga de una vez por todas en el sendero de desarrollo social y económico que merece nuestro país. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes, por el acompañamiento que nos da legitimidad absoluta para plantear esta agenda frente a las autoridades de gobierno. Muchas gracias.